El Teatro del Absurdo Algo o alguien que día tras día nunca llega Se abre el telón y vemos, como cualquier otro día A Didi y a Gogo esperando en el mismo punto del camino Y Didi le dice a Gogo Ya debería estar aquí Y Gogo le dice No aseguro que vendría Y Didi le contesta Y si no viene Y Gogo muy firme le dice Pues vendremos mañana Y pasado mañana Y así hasta que venga Y Didi le mira en mirada y le dice Guau, eres implacable Y Gogo se encoge de hombros Y le dice Pero Didi, si ya estuvimos ayer aquí Y Didi se enfada Y Refunfuña le dice Yo creo que te equivocas Y le dice Gogo, ¿sí? ¿Qué hicimos ayer? Y Didi se queda Pensativo Y le dice Creo Que estuvimos aquí Parte 2 La desilusión El líquido de un vaso medio vacío Se desparrama por la barra de un bar Barrotes para resguardarse del frigo Agujeros en el fieltro de una mesa de billar Somos los dos y diez suspiros Son las tres y nos van a cerrar Canciones rotas entre desconocidos Que no quieren que esta noche acabe ya Gagagá Agagá Dame la mano que tienes el bolsillo Tan lleno que te va a reventar Quieres que rompa silencios construidos Como muros de contención de tierras Jura que tendrán su merecido Que ya no puedo dispararles más Cuidado si me abrazas ahora mismo Me voy a romper y me tendrás que arreglar Mañana será más de lo mismo ¿A qué clavo nos vamos a colgar? Dame un beso y me quedo contigo Juntos no nos van a derribar Y volveremos a ser los mismos Volveremos a marchar y a tropezar Volveremos a este mismo camino Volveremos a rendirnos Volveremos a soñar Y a naufraga Volveremos a hibernar Y a despertar Volveremos a correr Volveremos a parar Volveremos a caer Volveremos a saltar Volveremos a esperar Para desesperar Volveremos a luchar Volveremos a... El líquido de un vaso medio vacío Se desparrama por la barra de un bar Bueno, yo creo que el error que cometían Didi y Gogo Era que esperaban siempre en el mismo lugar A que viniera algo de fuera Y yo creo que lo que tenemos que hacer Es cuando deseamos algo O esperamos algo Salir corriendo en busca de eso Yo tengo una amiga que me dijo un día Que bueno, que la vida es como una rueda Y con unas veces te toca estar arriba Y con otras veces te toca estar abajo Pero...